Envíame la luz Envíame la luz Dime por qué te esconde Dime por qué te esconde Siento tu calor Y son tus ojitos que me hacen suspirar Cada mañana y cada despertar La bella sonrisa que me hace alucinar A veces pienso Y le doy gracias a Dios Por tu corazón tiemblo Y me vuelvo loco si no te tengo Beso tus labios Y mi vida la pongo en tus manos Sin cada caricia te regalo un te amo La rosa más bella del ramo A veces pienso Y le doy gracias a Dios Por tu corazón tiemblo Y me vuelvo loco si no te tengo Envíame la luz Envíame la luz Envíame la luz del horizonte Envíame la luz En mis sueños sigo abrazándote Envíame la luz Envíame la luz Envíame la luz del horizonte Envíame la luz Y dime porque te esconde Dime porque te esconde Dime porque te esconde Quiero un amanecer Solo es tú y yo, vida mía Quiero tu calor a mi lado Sentir tu piel amándote Ven conmigo Tú cambiaste mi vida A veces la puerta a un laderito sin salida Tú quitaste la espina De mi corazón, oye mujer, tú eres quien cura mis heridas Mis heridas De mi corazón, oye mujer, tú eres quien cura mis heridas Envíame la luz Envíame la luz del horizonte Envíame la luz En mis sueños sigo abrazándote Envíame la luz Envíame la luz del horizonte Envíame la luz Dime por qué te esconde 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 Dime por qué te esconde